Lo hizo revivir y al final se salvó de este problema que tenían del descenso. Buenas tardes, Víctor. Rayo Nueve Mundo de Ovalle te saluda. Bueno, buenas tardes. Sí, mira, nos tocó jugar casi todo el campeonato con un descenso. El equipo está descendido y creo que al final los chicos tuvieron la jerarquía de poder salir adelante y marcaron la diferencia que hasta hoy día nos lleva salvarnos la categoría. Si bien es cierto, fue difícil, pero creo que el trabajo junto con Rocío nos llevó al éxito. Siempre fuimos súper profesionales para trabajar. Y lo importante es que también los chicos entendieron lo que nosotros veníamos a hacer acá y tuvimos buena aceptación. Y como se dice en el fútbol, nosotros no vinimos aquí a vender pomadas, simplemente vinimos a trabajar. Y desde un momento se los dije que yo no era amigo de nadie y también así no había atraído a nadie, así que no tenía compromiso con ningún jugador y que acá todo empezaba de cero y esto era rendimiento. Y creo que revivimos a varios jugadores que estaban fuera, que incluso lo habían marginado y revivimos a esos jugadores y creo que esos jugadores también le dieron, que eran jugadores de casa, y le dieron la sabiduría y le dieron el templo también al equipo. Así que contento por eso, porque ellos también demostraron su jerarquía y defendieron sus colores. Lo positivo es que ganaron los partidos claves, Mejillones, Colchagua allá, y eso también al final lo hizo que subieron sus juegos y prácticamente esta racha de seis partidos sin perder. Creo que desde que empezamos con la derrota con Ovalle, ahí hubo un cambio y después nos tocó el partido con Mayeco. Creo que desde ahí empezamos y ahí mostraron los muchachos su jerarquía. Y lo importante es que en la historia del club de otra vez vamos a quedar, porque tomar una racha de seis partidos en estas condiciones creo que no es fácil. Y los chicos se portaron a la altura de un campeonato, de una finalización de campeonato como la que fue hoy día. Y hoy día terminando con un regal difícil que era Ovalle, los chicos terminaron y terminaron con ese triunfo y se fueron contentos para la casa. Y lo importante es que ellos dejaron todo. Y hoy día se van tranquilos y nadie los puede apuntar con el dedo que no dejaron nada. Ellos dejaron todo, sí, hasta el final. Y hoy día demostraron que los tachuaques pueden hacer las cosas bien para no seguir en esta misma hacienda de estar peleando siempre el descenso. A descansar y felicitaciones, Víctor. Bueno señor, muchas gracias. Ahí está.